El cáncer de mama es por medio de tumor o KISS. Esto sucede cuando ya está presente o presentándose el cáncer. Esto a veces se puede apreciar al tocarnos la mama. Cuando se hace la autoexploración y hay dos tipos de tumores, uno es bueno y el otro no causante del cáncer. ¿Por qué es tan importante hablar de cáncer de mama? Porque el cáncer de mama hoy por hoy es la primera causa de muerte dentro de las mujeres nicaragüenses. Hay que recordar que en Nicaragua cada año se detectan, según estimaciones de la OMS, cerca de 6.700 personas con algún tipo de cáncer. Pero de estas 6.700, más de la mitad son cánceres que se dan en las mujeres. Y entre los dos cánceres más importantes que se dan en las mujeres, estamos hablando del cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama. Afortunadamente, lo que antes era el primer asesino de mujeres, el cáncer de cuello uterino, ahora no lo es. Sin embargo, rápidamente ha sido desplazado por el cáncer de mama. Por eso es que estamos tratando de generar conciencia en la población nicaragüense que es importante tocarse, autoexaminarse, explorar las mamas. ¿Por qué es tan importante? Porque eso permite detectar masa, bulto o alguna otra anormalidad que antes no estaba en la mama femenina. Bueno, también hay que recordar que a los varones también nos puede dar cáncer de mama. De cada 100 casos de cáncer de mama, hay dos varones que debutan también con este tipo de cáncer. Y no se necesita ser obesos ni tener densidad mamaria para desarrollar este tipo de cáncer. Hasta hombres que son delgados, que no tienen tanta masa de grasa, pueden desarrollar este tipo de cáncer. Para este mes de octubre, además de las actividades de sensibilización que tenemos en los diferentes espacios del sistema de salud pública y también en los espacios privados, el 23 de octubre es el día que dedicamos para celebrar la carrera Yo Corro por Ella. Esta iniciativa nos permite recaudar fondos para nuestros diferentes proyectos. Y hay que recordar que este año estos fondos van dirigidos a nuestro programa o a nuestro proyecto del taller de costura y confección que estamos implementando en el Hospital Berta Calderón para mujeres que viven con cáncer de mama. Para Noticias 12, Nora González.